En la conducción de un vehículo existen distracciones que se producen dentro del habitáculo y que ponen en riesgo la seguridad de la conducción. Las más comunes, como buscar algo en la guantera, tecnológicas, como manipular el navegador o el MP3, y otras nuevas, por el desconocimiento que existe sobre nuevas funciones que hoy en día ofrecen los vehículos, como por ejemplo el regulador de velocidad o el sistema de alerta de cambio de carril. 6 de cada 10 conductores se han distraído al manipular algún elemento del vehículo, principalmente aquellos que acceden a Internet con el móvil desde el vehículo, manejan el navegador, intentan sincronizar aparatos o buscan objetos en la guantera. Finalmente, el 1% de estas acciones han terminado en accidente y el 5% en una situación que el conductor reconoce que ha sido de mucho riesgo. El 42% de los conductores confiesa haber regulado los retrovisores con el vehículo en marcha y el 22% también regula en marcha la posición del asiento o el reposacabezas. Siempre deben realizarse antes de comenzar la conducción, con el vehículo parado. Con las nuevas tecnologías, funciones y automatismos de los vehículos, 6 de cada 10 conductores consideran que ayudan bastante en la conducción. Pero la falta de conocimiento sobre su funcionamiento y su utilidad tiene efectos negativos en la conducción. Estas tecnologías llegan a estresar al 13% de los conductores y a uno de cada cuatro les es un elemento distractor el no saber cuál es su funcionamiento. Existe un alto grado de desconocimiento sobre las nuevas tecnologías de los vehículos. El 86% desconoce cómo se utiliza o qué hacer si entra en funcionamiento el sistema de detección de la fatiga. El 82% desconoce qué es el sistema de alerta de choque inminente. El 76% el sistema de alerta de cambio de carril. Y el 76% el sistema de detección de ángulos muertos. Otros más graves, como el desconocimiento sobre el ESP, que desde 2014 incorporan de serie todos los modelos en Europa y supone el mayor avance en seguridad activa de los últimos años. A pesar de ello, el 44% de los conductores reconoce desconocer qué es. El 20% no sabe si su vehículo lo incorpora. Y el 58% no sabe cómo funciona o qué hacer si entra en funcionamiento. Un 95% de los entrevistados consideran muy necesario recibir formación para conocer y manejar eficazmente las funciones que actualmente incorporan sus vehículos. Por todo esto, BP, Castrol y RACE han lanzado la campaña Manos al Volante, que pretende concienciar a los conductores de la importancia de no distraerse con elementos que podemos encontrar dentro del habitáculo y la importancia de conocer las nuevas tecnologías que incorporan los vehículos. No me queda tiempo suficiente en la tierra para agradecerte que me hayas hecho comprar este coche. Ya te lo decía yo, que a veces son decisiones que tú no ves, Luis. Y mira que a mí se te ese vendedor como que no me gustaba, porque lo veía como muy patosillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!